Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Francisco y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante y pedido por todos ustedes que es este, la diferencia entre much, many, little, few, and a lot. Estos se llaman quantifiers o quantifiers porque hablan de quantity, de quantity es cantidad, ¿sí? Esa es la palabra ideal, por eso se llaman quantifiers. Ahora, cuando los utilizamos es porque la cantidad no es muy importante, la cantidad exacta, sino simplemente indicar una cantidad cualquiera. Ahora, en preguntas con how much nosotros vamos a trabajar estos quantifiers que tenemos a este lado y en preguntas con how many estos de acá. Acá está la definición de cada uno de ellos para que la tengamos muy presente. Yo les invito muchachos a que ustedes no se enreden mucho con contables, no contables, no, no se enreden con eso, ¿sí? Porque uno se pone a ver, las estrellas, tú puedes contar las estrellas, no, pero las estrellas serían contables en este ejercicio, ¿sí? ¿Cuántas estrellas tiene que ver con how many, con cosas contables? Entonces, mire que no es muy lógico. ¿Qué es lo que te invito entonces? A que usted, por la definición, pueda realizar las preguntas. ¿Cómo así que no entiendo? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuánta sal necesitamos? ¿Cuánta sal? ¿Cuánta sal? Ay, ¿cuánta sal es contable o no contable? No. ¿Cuánta sal? ¿Cuál utilizaría usted? How much o how many? ¿Cuál? Utilizaríamos how much. ¿Por qué? Porque mire que how much significa cuánta, ¿sí? Ahora, ¿cuántas manzanas tienes? ¿Cuántas manzanas tienes? Entonces, ¿cuál? How many. ¿Por qué? Porque significa cuántas. Mire que fáciles, muchachos. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuál sería? Sería how many. Bueno, Pacho, las estrellas no las podemos contar. Si ves, ahí está el problema. Entonces, por eso es que por la definición nos vamos a trabajar esto mejor. Ahora, nosotros tenemos la definición de cada uno de estos y acá se van a repetir. A lot of se van a repetir porque usted lo puede utilizar para la parte de how much o la parte de how many. Cualquiera de las dos. Entonces, no vamos a tener mucho problema con eso. ¿Qué pasaría si yo les hago a ustedes esta pregunta? Es más, les pido que hagan esta pregunta. Por ejemplo, look at this. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Entonces, ¿cómo sería? How much o how many? ¿Cuál sería? Sería how much. Porque estoy diciendo cuánto dinero. Entonces, vamos a colocar la pregunta acá. How much. ¿Cómo digo dinero? We'll say money. How much money do you have? Aquí está implementada esta primer pregunta. How much money do you have? Y para las respuestas es que vamos a utilizar much, little, a lot o a lot of. Ahí está entonces. Simplemente eso se utiliza para las respuestas. Ahora, por ejemplo, yo puedo decir yo tengo mucho. ¿Cuánto dinero tienes? Yo podría decir yo tengo mucho. Entonces, simplemente tú puedes decir I have much. I have much. Está muy bien. Correcto. Yo tengo mucho. Simplemente podríamos colocar mejor esta respuesta y dejarla así. I have much money. Yo tengo mucho dinero. ¿Por qué no podría utilizar aquí many? Porque many significa muchos o muchas. Entonces, sería correcto, muchachos, decir yo tengo muchos dineros. No. ¿Sí? Yo tengo muchos dineros. No. Es por eso entonces que vamos a trabajar much. Porque much significa ese, esta dos. Mucho o mucha. Ok. Look at the second option that we have. Yo tengo, ¿sí? Yo tengo poco dinero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es poco? We say little. I have little money. Yo tengo poco dinero. Mire que no estamos tampoco hablando de una cantidad de dinero especial. Simplemente es tengo poco. ¿Sí? I have little money. Tú puedes también decir acá, I have little. Tengo poco. O lo que hablábamos de complementar un poco más con esa palabra. I have little money. Cualquiera. ¿Qué otra opción tenemos acá? Podríamos colocar, yo tengo un poco de dinero. Un poco. Entonces, ¿cómo es un? Simplemente colocamos acá, vea. Un. ¿Sí? ¿Cómo digo es poco? Acá le colocamos little. ¿Sí? Little. I have a little. Un poco de dinero. A little of money. Pacho, ¿pero usted por qué agregó ese off acá si aquí no está? No hay problema. Vamos a mirar por qué. Yo tengo un poco de dinero. Muchachos, si le quitamos ese off, ¿qué pasaría? Vamos a mirar. Yo tengo un poco dinero. ¿Suena correcto? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Colocar esto aquí. I have a little of money. A little of money. Ahora, la otra opción que tenemos, vamos a utilizarla con lot. Entonces, yo tengo mucho dinero. ¿Sí? I have a lot. Esto es una opción válida también. I have a lot. Yo tengo mucho. Sin embargo, podemos hacerla de la otra opción. I have a lot of money. Mire que cualquiera de ellas es correcta. I have a lot of money. O sea que esta, I have much money y I have a lot of money, son muy parecidas y se escucha mucho más esta opción que esta, pero cualquiera está correcta. ¿Listo? Muy bien. Vamos hasta ahora súper bien por este trabajo de esta parte. Let's continue with how many. Vamos a mirar entonces la de how many, ¿qué pasaría? ¿Cómo haríamos, por ejemplo, esta pregunta? ¿Cuántos libros hay? ¿Cuántos libros hay? ¿Cómo sería esto? ¿Cuántos libros hay? We say how, how... ¿Cómo digo cuántos? How many. ¿Por qué? Porque how many significa cuántos o cuántas. Ya, eso es todo. How many, ¿cuántos qué? ¿Cuántos libros? How many books are there? Pacho, ¿y eso qué pasó? Recuerden que there is o there are significan hay. There are es cuando hay plural. Pero para las preguntas recuerden que hacíamos ese cambio. ¿Correcto? Entonces por eso lo colocamos a are there. ¿Cuántos libros hay? ¿Sí? Entonces simplemente vamos a decir con alguna de las alternativas. Vamos a decir que hay muchos. Entonces como digo hay, we say there are, there are many. Respuesta válida, hay muchos, there are many. ¿Qué significa many? Muchos o muchas. Sería lógico esta. There are much, hay mucho, hay muchos libros. Eso no es lógico. Entonces there are many, there are many books. Hay muchos libros de a que vaya. Ok, the other option that we have. Hay pocos libros. ¿Cómo digo hay pocos? Entonces simplemente we say there are, there are few, there are few books. Ya sabemos también muchachos que si ustedes simplemente there are few, también lo puede hacer. Simplemente dices así, there are few, hay pocos. Pero complementando con este sujeto es mucho mejor. There are few books, hay pocos libros. Muy bien muchachos, so look at this third option that we have. Hay unos pocos libros. ¿Cómo digo hay unos pocos libros? Simplemente we say there are unos pocos libros. Entonces unos, there are a few. Hay unos pocos. Ya saben que es correcta, there are a few. Hay unos pocos libros, there are a few books. Cualquiera de esas respuestas es válida, muchachos. Ok, and finally we have this one. Look at this, the fourth option. Hay muchos libros, entonces ¿cómo es? There are, ¿sí? Y que viene a lot, there are a lot. Hay un montón o hay muchos libros. Hay muchos simplemente acá. Pero entonces, ¿qué vamos a colocar acá? There are a lot of, ¿sí? Books. Aquí lo vamos a colocar. Pacho, y entonces eso queda así. Hay muchos de libros. No, recuerden que a lot of significa un montón o muchos o muchas. Entonces esto es una palabra compuesta que podemos utilizar así. Entonces simplemente aquí decimos there are a lot of books. Hay muchos o un montón de libros. Miren qué fácil este trabajo. Vamos a hacer algunos ejercicios para que practiquemos un poco más esto y ya volvemos. Ok, right now we're going to practice with these four exercises and they are very easy. Ok, look at this. Look at this question number one. How much salt is there in the ocean? How much salt is there in the ocean? What is that question? ¿Qué pregunta es? ¿Cuánta sal hay en el océano? Entonces ya sabemos que cuánta sal hay. Entonces estamos preguntando con how much. Así que tenemos estas alternativas. Olvídense de estas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues yo creo que en el mar hay mucha sal. Entonces simplemente como diríamos there is, ¿sí? There is much salt. ¿Sí? Hay mucha sal in the ocean. Ahí está esa opción de responder. También puedes colocar a otra. There is a lot. La forma corta. There is a lot. ¿Sí? O there is a lot of. ¿Sí? There is a lot of salt. Hay mucha sal. Look at these two options that you have to answer this question. Ok, look at this. Number two. How many oranges is she going to buy? How many oranges is she going to buy? ¿Cuántas naranjas va a comprar ella? Entonces vamos a decir que ella va a comprar unas pocas naranjas. Entonces, ¿cómo sería? She is going to buy. Ella va a comprar. Esto es un futuro del going to, ¿eh? A la casa. She is going to buy. Ella va a comprar unas pocas, ¿sí? O unas cuantas, que sería lo mismo. A few. Ahí está. ¿Sí? A few oranges. Ahí está, muchachos. She is going to buy a few oranges. Very easy. Number three. Look at this. How many times do they practice English? How many times do they practice English? How many? Ya sabemos que entonces si dicen how many, estas son las opciones que yo tengo para responder. Entonces, ¿cómo digo? Por ejemplo, que ellos practican muchas veces. Entonces, simplemente decimos they practice English. Si ellos practican inglés, they practice English muchas veces. We say muchas. ¿Cómo es? Many. Acá está. Many times. Aquí está, muchachos, la forma de realizarla. O también una maravillosa respuesta sería they practice English a lot. Un montón o muchas veces. Ok. Finally, look at this number four and this is very easy. Look at this. How much water did you drink? How much water did you drink? ¿Cuánta agua tomaste? ¿Sí? Entonces, vamos a decir que yo tomé un poco de agua. Entonces, está preguntando con how much. O sea, que me olvido de estas y vengo a estas de acá para responder. Entonces, yo bebí I drank, ¿sí? I drank un poco de agua. Entonces, ¿cómo es un poco? Ya sabemos que poco es little. ¿Cómo es un poco? A little, ¿sí? A little of water. Aquí está entonces esa opción para responder esas preguntas. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho. No olvide visitar la sección de abajo para que practique, descargue esa guía y verifique sus resultados. ¿Ok? No olvide también compartir este video. Hay mucha gente que puede estar esperándolo y tú le puedes ayudar. ¿Ok? Bye, bye. And see you next class. Hello again, my name is Francisco and welcome to this other video. Today we're going to be talking about some and any. Esto fue un video sugerido por María D. Entonces, agradecemos a María D también esa sugerencia. Y vamos a empezar entonces de una vez con esto. Ok. Some, vamos a utilizar some para cuando es afirmativo. ¿Cuándo utilizamos some? Cuando no estamos muy seguros de la cantidad o de pronto la cantidad no es muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, dice, eh, hay unos mangos en la caja, no sabemos cuánto. Hay algunas manzanas en la mesa, no se sabe cuánto. Ya si es importante tienes que mencionarla como one o three o ten diciendo la cantidad. Sin embargo, esto lo vamos a utilizar así entonces. Some tiene ese significado que son tres, algo de unos o unas, algunos y algunas. Entonces, es para solamente afirmativo. Y any, la diferencia con any es que es para negativo. La mayoría de sus usos es solamente negativo. Entonces, significa nada de, algo de y ningún o ninguna. Esto es lo que tenemos acá. También se utilizan en preguntas, todos los dos se pueden utilizar en preguntas, pero ya vamos a ver la diferencia de cuándo usar uno y otro. ¿Listo? Vamos a mirar entonces en esta parte primero. We have five, six examples here, so we have five, six examples. We need, we got some words here, some blanks. Tenemos algunas palabras, espacios en blanco acá. Vamos a mirar cuáles son, oye. Primero, vamos a mirar si la oración es negativa o afirmativa. Eso puede darnos algo como de ciencia para saber. ¿Listo? De ciencia a ciencia. Ok. We need, ¿qué creen que va ahí? Nosotros necesitamos, ¿cuál? Some apples, correcto. Entonces, ¿por qué son? Porque puede ser, nosotros necesitamos unas o unas manzanas o algunas manzanas. No es negativa. Entonces, por eso no ponemos any. Ahora esta. There isn't, no hay. Recuerden que esto es no hay. There isn't, ya es negativa. Ya sabemos que sería de una, any. Entonces, there isn't any juice. No hay nada de jugo. ¿Sí? Está correcto acá. The coffee needs, the coffee needs, ¿eh? Sugar. El café necesita, ¿qué creen que viene? Aquí también dice algo de, pero ¿qué pasa con esta? Solamente para las negativas. Este es el negativo. No es nada, negative sentence. Entonces, no es una oración negativa. Entonces, the coffee needs some sugar. That's it. Now, let's continue with this one. I want, I want, ¿sí? Water. Entonces, yo quiero, mira, a ver entonces cuál sería la opción. I want some water. Yo quiero algo de agua, ¿sí? Algo de agua. A ver, aquí está. There aren't, no hay. Ya sabemos que es negativa. Entonces, sería any. There aren't any students in the class. No hay ningún estudiante en la clase. Ustedes dirán, ¿y por qué les digo así que no hay ningún estudiante? ¿Sí? Si estamos hablando de students. Cuando la vas a traducir al español, se requiere entonces el singular. No hay ningún estudiante en la clase. ¿Sí? Es sobre todo como por este. Porque no sería lógico. No hay ninguno. There aren't any students in the class. No hay ningún estudiante en la clase. O no hay ningunos estudiantes. También podría ser. ¿Listo? Ningunos estudiantes en la clase. Let's continue with this. The pot. El tarrito. El potecito. The pot doesn't have. El pote no tiene. The pot doesn't have. Salt. No tiene. El pote no tiene. Nada de sal. Entonces, sería en. ¿Correcto? Entonces, aquí están esas primeras. Vamos a mirar entonces cómo podríamos hacer estas preguntas. ¿Correcto? Ok. Now let's continue with the interrogative sentences. And this is very simple. Vamos a hacer la parte de las interrogativas. En las interrogativas podemos utilizar some y podemos utilizar any. Some or any. Sin embargo, some es más utilizado cuando estamos ofreciendo algo. Cuando es una pregunta de ofrecimiento. Vamos a mirar entonces acá esta. ¿Quieres algunas manzanas? Entonces, es algo de ofrecimiento. Ya sabemos que es some. Entonces, la idea sería así. Do you want, do you want some apples? ¿Quieres algunas manzanas? Do you want some apples? Estamos haciendo un ofrecimiento de cosas. ¿Listo? ¿Hay algo de agua en la botella? ¿Es un ofrecimiento? No. No es ofrecimiento. Entonces, ¿cómo digo hay algo de agua? ¿Es un ofrecimiento de agua en la botella? Ustedes dirán, ¿y por qué es there? Recuerden que el agua no se puede contar. ¿Sí? No podemos decir, no podemos decir, hay dos aguas, tres aguas, cuatro. O botellas de agua, sí. Litros, en fin. Hay un video que yo coloqué, también lo subí, donde se explica estas dos, las dos diferencias para que lo vienes, lo dejaré en la descripción. Is there any water in the bottle? ¿Hay algo de agua aquí, la botella? Miren esta. Number three. ¿Te gustaría algo de leche? Es un ofrecimiento, entonces, some. Entonces, aquí, ¿cómo sería la pregunta? Would you like, would you like, some. ¿Por qué some? Estamos ofreciendo. Would you like some milk? Y eso es todo. Would you like some milk? ¿Te gustaría algo de leche? Listo. ¿Hay algunos animales en tu casa? ¿Estamos ofreciendo animales? No estamos ofreciendo animales. Entonces, simplemente estamos preguntando que sí hay. Entonces, ¿cómo es? Are there, ¿sí? Porque es ahí en plural. Are there any animals? Are there any animals in your house? Eso es todo. ¿Sí? In your house. Very simple. Eso es todo, muchachos. Espero, entonces, que les haya servido mucho el video y esta lección. Espero que la practiquen. Espero sus comentarios. Cualquier otra sugerencia, estaremos atentos a todo ello. ¿Listo? Bye, bye. See you next class. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!